Ya de regreso a nuestro café caliente y bueno hemos tenido un programa muy enriquecido el día de hoy con gratos invitados pero llegó el momento de que discutamos el tema principal que tenemos en esta mañana y es que a raíz ha pasado el tiempo y que la nueva época, que las nuevas generaciones, muchos valores lamentablemente se han visto perdidos así que ese es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy, si usted se quiere unir a esta conversación puede mandarnos mensajes por medio de WhatsApp o también nos puede llamar al contacto que aparece en pantalla para que dialoguemos sobre este tema Tenemos la pregunta en pantalla, considera que en la actualidad se está perdiendo los valores morales ¿Tiene moral usted, Ana? Moral y cívica Moral y cívica, claro que sí Pero realmente es preocupante, Stephanie, hace poco que estábamos con Osman, el del 911 Imagínese, hemos perdido uno de los valores más importantes, el respeto A las emergencias A las emergencias No hombre, a las otras personas Imagínese usted, que difícil que a usted le esté sucediendo una emergencia de verdad y que otras personas se dicen Tiene papel, me paga la pizza Sí, hombre Qué grosería, ¿verdad? Imagínese, entonces no hay respeto Lo que sucedió con el estadio, no hay respeto, no hay amor Lo que sucede en redes sociales, de compartir ese tipo de contenido, no hay valor, no hay respeto Y es que lamentablemente nos estamos llevando al que se nos ponga de enfrente de encuentro, ¿verdad? Al que se nos ponga por enfrente de encuentro Y no nos importa, nos está importando más nuestro bienestar, mi gratitud, mi forma de sentirme bien Entonces lamentablemente sí, muchos valores se han perdido Pero ¿qué está pasando? Somos los padres quienes tenemos la culpa Recuerden mandarnos sus mensajes por medio de WhatsApp Así es Me gustaría también que a las personas que son de antes Que ya son un poquito mayores Nos manden mensajes de cómo se vivía en aquellos tiempos donde no había ladrones Donde la gente salía a la calle sin ninguna preocupación Donde realmente una mamá volteaba a ver un hijo y con una mala mirada Ya sabía que tenía que estar piancito porque si no, ¡ay! la que le tocaba, ¿verdad? Y en aquel tiempo en el que la gente realmente era diferente Donde las personas convivían, donde las personas compartían Y no había ninguna clase de conflictos entre la sociedad Que siempre pasa, pero se miraba en menor escala En comparación a cómo vivimos ahora Donde tenemos redes sociales, donde podemos destruir a las personas y no nos importa Donde podemos ver que podemos sentirnos mejor Que podemos aparentar, que podemos fingir tener una vida perfecta Haciendo sentir mal o de menos a otras personas Esa falta de valores, queremos que usted nos mande mensajes de texto Y nos diga cómo se vivía antes realmente para poder copiarlo O nos llamamos Hemos perdido la gratitud y la empatía ante las mujeres en estado de embarazo No respetamos las filas en los supermercados o los parqueos Para las mujeres embarazadas o de la tercera edad o discapacitadas Stephanie, no tenemos sororidad ¿Usted sabe qué es eso? Ese es como el amor entre las mujeres, la hermandad En vernos como hermanas y no como rivales Eso no existe Hay muchas mujeres que Le voy a decir ahorita que usted menciona eso Yo recuerdo que una vez en una fila Solo porque yo no tenía mucha panza No me querían atender Porque a ella se le notaba la panzota Que yo podía aguantar y que podía ir hacia atrás Pero le digo yo Mire señora, usted no sabe lo que a mí me pasa en mis piernas Entonces usted no puede venir Y más si es el primer trimestre de embarazo Que uno anda con el supo aquí en la boca Con el cipota Ay horrible, vomitando por todo Pero yo le dije a ella O sea, usted no sabe lo que me está pasando Bueno miren, vamos a seguir hablando de este tema Pero a continuación vamos a hacer un contacto hasta San Pedro Sula Vamos a darle continuidad a nuestro tema del día de hoy Los valores perdidos ¿Cuáles son esos valores que usted considera Que ya no existen? Que ya no estamos llevándolo de generación a generación Mencionábamos la gratitud entre ellos La empatía También de que La honestidad La honestidad Porque ahora es muy rara la persona Que se encuentra algo y lo regresa Y eso ya no le estamos inculcando a los niños Sino que le decimos Ay si lo encontrás eso es tuyo Vamos a agarrarlo Uy no, 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 no Ni quiera Dios Yo no Yo no Fíjese que incluso hace poquito en el day Que era la niña ¿Por qué me pasó esto? Porque yo entendí muy tarde Y le digo un día Mi mamá estaba leyendo un papel De esos que van a tirar a las casas Ajá Y en uno de esos dice Como 10 pasos de cómo criar un delincuente Y en una de esas decía Acepta que lleve regalos a casa Que no sabes de dónde provienen Entonces le digo yo Mami mira lo que dice acá Le digo yo Por eso vos me decías que yo regresara Las cosas que me regalaban Aunque me las regalaban O sea era verdad Yo no mentía Sí Y mi mamá me decía No, 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 no Yo no sé de dónde viene Que no sé qué Y me mandaba a regresarlo Pues un día Lorelei vino con unas pulseritas Con unos ganchitos Y le digo yo hija Y eso yo no te lo he dado Entonces ella me dice Es que me lo regalaran en el day Que no le digo Y lo volví a llevar en la bolsita Y fui a preguntar Y le dije a la Miss Miss le digo yo Este Lorelei llegó con esto a la casa Le digo yo Y no me dicen de qué Entonces ella ya me dijo No, es un regalo Que dio una niñita Que se puso a llorar Porque Lorelei se iba del daycare Ajá Entonces yo ya le dije a mi hija Mira eso lo hago por esto Y eso Entonces yo ya le expliqué Pero como es eso Que a la ley del fuerte Que lo que uno se encuentra en la calle No es de uno O sea es como Cuando uno se encuentra un celular Ustedes Qué mala maña la de la gente De ver un teléfono Y apagarlo inmediatamente Si usted deja ese teléfono encendido Créame que 5, 10 minutos El dueño va a llamar Y usted va a poder entregar ese teléfono Claro Otro de los valores Es el amor por el prójimo Ya no tenemos ningún respeto No Podemos ver a alguien Que está pasando una situación Precaria Vergonzosa Una emergencia Y no nos importa Nos reímos Nos metemos solo a pesquisar Como decía mi abuela Y solo metemos a ver Qué es lo que está pasando Fíjese que una vez Yo iba por un centro comercial Aquí en la capital Y de repente vi Que una muchacha se desmayó Y cayó hacia el piso Y junto a ella Estaba un varón Mire Toda la gente rodeaba Y solo viendo Y ni siquiera se dignaron A decir Ocupa ayuda La muchacha se dio Un gran golpe Entonces inmediatamente Yo andaba con mis hijos Y le digo a mi sobrina Agarrame a Micaela Y cuidamelos aquí Y le digo al muchacho Necesita ayuda Si me dice él Es que nos acaban De dar una noticia De que un familiar falleció Y la muchacha del impacto Se desmayó Pero no La gente viendo Como que fuera un show Como que fuera algo gracioso Viéndola llorar Viéndola gritar Y solo así Inmediatamente le digo Al guardia Busquen un guardia Para que busquen un médico Porque me imagino Que el centro comercial Debe de tener esta parte Para emergencia O llamen una ambulancia O algo Y en eso justo Iba pasando un médico general Y dice Yo soy doctor Porque yo empecé a gritar Como loca Para que le ayudaran A la muchacha Por una noticia tan impactante Entonces ya pasó el doctor Ya ayudó Ya le preguntó Ya la empezó a hablar Y ya la estabilizó un poco Pero imagínese usted Nadie O sea Toda la gente ve ahora Un animal en la calle Un animal en la calle muerto Y solo voltean a ver Como que nada Inclusive Con las mismas personas Que se difunden Esas imágenes Por medio de redes sociales Whatsapp Grupos O sea Uy todo eso está pasando Realmente Con esto de que ellos Se sienten Con la independencia Con la independencia Y que realmente lo son Pero en algunos casos Es como medio complicadito Y puede ver la universidad La autónoma Que es súper grande ¿Qué sucede? Un día Vengo yo de lejos Y digo yo Vea ya va fulano de tal La cosa es que venía tan largo Que yo no lo logré alcanzar Pero él venía chocando Con una de las bancas Y en lo que O sea En lo que él quiere Seguir avanzando Él cae por toda la banca Y rueda Y queda O sea Están las bancas Hay como arbustos Y él cae encima de todo eso Y cae hasta el siguiente lado Usted no sabe Eso fue cerca de Hollywood Usted no sabe Cuánta gente Se echó a reír Por ahí Y no lo apoyó Y nadie O sea Nadie Se movió Pero a mí me dio a pesar Yo mire Me fui corriendo Porque yo lo ayudaba Cuando él cruzaba Del edificio De Ay ¿Cuál es el? ¿El autónoma? ¿Cuatro dos? ¿Cuatro cinco? No No Yo no Tan grande El edificio que queda Por Hollywood A la vuelta A Grosby ¿Dónde está la biblioteca? ¿Dónde está la biblioteca? Por ahí Y nadie Absolutamente nadie Pero yo siempre lo ayudaba Porque él iba para El edificio de derecho Ay mi querida Ana Bueno Se nota que usted es una persona noble Y yo sé que muchos de los televidentes Que nos están viendo también Así que incitamos a que continuemos Y que preguntemos Que lo hagamos por nuestros hijos Ancestros De esos valores Y los podamos recuperar El respeto El amor al prójimo O sea Hay tantos factores Que debemos de recuperarnos Vamos a la pausa Y nosotros ya regresamos Con más De Café Caliente Música 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 ¡Gracias!